Dime cómo pasó, dime, dime cómo sucedió, dime que quiero mi amor, dime cuánto llamo. Quiero saber si me quieres aún, y sin tu boca puedo besar, dime por qué no me miras más, y cuéntame tu decepción. Dime cómo pasó, dime, dime cómo sucedió, dime que quiero mi amor, dime cuánto llamo. Quiero saber si me quieres aún, y sin tu boca puedo besar, dime por qué no me miras más, y cuéntame tu decepción. Dime por qué te crees que te perdonaré una vez más, dime por qué no te puedo encontrar. Te burlas de mí sin ninguna razón, y no puedo ya controlar este amor, quiero encontrar y dar esta razón, y te perdono otra vez. Dime cómo pasó, dime, dime cómo sucedió, dime que quiero mi amor, dime pronto ya, dime pronto ya.